A ver, tú vas a su cubrebocas. Vamos a fumigar. Póngaselo, póngaselo, póngaselo. Dale otro vistillo, dale otro vistillo. ¿Por qué es falso? Mi amor. Mi amor, qué guapa se ve con su cubrebocas. Así, déjatelo. A ver, enfermero. Mi hija, no, ya. Ya, mi hija, ya salieron. Los influenciosos. Ahora sí, a combatir la influencia.